Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa. Hacía mucho ya de la anterior, así que ya tocaba un nuevo vídeo, espero, que a partir de ahora los pueda ir subiendo con cierta frecuencia. Hoy vamos a volver al tema de dioses del Antiguo Egipto, y en concreto vamos a hablar de Jeriseth. El vídeo va a estar dividido en cuatro partes. Orígenes, iconografía y culto, Genet Nesut, Heracleópolis Magna, evidencias arqueológicas y evidencias textuales. Si queréis en algún momento saltar a algún punto del vídeo podéis hacerlo en función de estos capítulos. Comenzamos entonces por la iconografía, orígenes y culto del dios. Su iconografía la verdad es que de las más uniformes dentro del abultado panteón del Antiguo Egipto, ya que casi siempre era representado como un hombre con cabeza de carnero, cuernos ondulados y una corona atez con el disco solar o corona blanca. También podía ser mostrado completamente como un carnero, pero son escasas las representaciones en esta forma. Así vemos que no es como otro tipo de dioses que pueden adoptar múltiples formas o confundirse con otros dioses que adoptan formas similares. Su nombre significa el que está sobre el lago. Posiblemente es un dios creador, como sugiere su nombre, y la presencia del lago sagrado tanto en su nombre como en su templo, de acuerdo a otros mitos creacionistas. Plutarco tradujo su nombre como Arsafes y podemos encontrarle representado también en los marfiles mágicos del reino medio. Jerishef, aparte de ser un dios en sí mismo, como estamos viendo, también representaba el Ba de Osiris y el Ba de Ra. De hecho, estudiando los textos de los ataúdes, esa colección de textos que están inscritos en el interior de los sarcófagos durante el reino medio, como una continuación de lo que fueron los textos de las pirámides y antes de otros textos del reino nuevo, como los libros de la salida al día, el Anduat o el libro de la vaca sagrada, encontramos varias menciones a Jerishef, especialmente identificado con Osiris y con Ra, no sólo como Subá, sino como un sincretismo de ambos dioses que desembocan en Jerishef. Es presuponer que fue la forma local de otorgar un mayor protagonismo a su dios, uniéndolo con dos deidades nacionales de primer orden. De hecho, podemos extraer de este conjunto de textos que Jerishef es, conjuntamente con Osiris, una representación de Ra en su forma de la mañana. Fue el dios principal de Heracleópolis Magna. Su culto existió desde comienzos de la civilización egipcia, siendo más pronunciado durante el primer periodo intermedio, en el que su ciudad se convirtió en la capital del norte del país. Su importancia no disminuyó con el paso del tiempo, si bien es cierto que su influencia fue sobre todo local, pero sin embargo muy duradera, ya que su templo y sus sacerdotes están atestiguados en época tardía, encontrando tumbas y evidencias de individuos que ostentaron cargos como sacerdotes de Jerishef o gran concubina del harem de Jerishef, así como fue incluido en el nombre de ciertos individuos importantes de época tardía como Paen Jerishef. En el capítulo 175 del Libro de los Muertos, el libro de la salida al día, se narra su historia. Se trata de una deidad vinculada con el agua y con la fertilidad. Uno de sus epítetos, conocido por textos funerarios, en especial los textos de las pirámides, que recordemos son los más antiguos, le denomina como señor de la sangre. Su nombre es mencionado también tanto en Dendera como en Ávidos y Abusimbel. Fue asociado por los griegos con Heracles, que como vemos tuvo una presencia muy local en el primer periodo intermedio, pero nacional también, sin llegar a tener un culto tan importante como el de otros dioses. Hemos hablado de que Heracleópolis Magna fue su ciudad, que en el antiguo Egipto era conocida como Geren Nesud. En árabe se conoció como Ignacia el Medina. Era la capital del Nomo 20 del Alto Egipto, cercana al oasis del Fayum, en el Egipto Medio. Jerishef era el dios local de esta localidad. Casi toda la información que tenemos de esta ciudad viene del proyecto de excavación español, que está trabajando en la zona desde la concesión que se le otorgó en 1966. Una parte de los hallazgos de las excavaciones forman parte en la actualidad del Museo Arqueológico Nacional en Madrid. El dios contaba con un templo en la ciudad, como es obvio. Fue excavado en primer lugar por Eduard Nabil en 1884 y por Flindes Petrie en 1905. Dentro del recinto del templo existía un lago sagrado. Fue ampliado por Ramsés II, siguiendo activo en el periodo tardío, como hemos hablado anteriormente. El eje norte-sur del templo viene determinado por la posición del sol, lo que supone que cuando el astro rey se encuentra en su cénit coincide exactamente con el eje longitudinal del templo. Este templo se compone de patio de acceso, un pórtico, una sala hipóstila y el santuario. Si nos remontamos a los primeros tiempos dinásticos, tenemos constancia de la existencia de Jeriseb, por lo que a pesar de ser un dios local, podemos decir que su culto y su presencia fueron mucho más duraderos que muchos dioses nacionales. Ya en la piedra de Palermo, por ejemplo, documento datado en la V dinastía, leemos que el rey Den, de la I dinastía, visitó la ciudad y el templo del dios local con cabeza de carnero. Exactamente el apunte consta en el año 9 de reinado de Edén, indicando tanto la ciudad de Genet-Nesud como el lago del templo del dios Jeriseb. Este apunte es el registro más antiguo que certifica tanto la existencia de la ciudad como del templo, lo que nos indica que ya desde comienzos de la época dinástica su culto existía y era importante. No obstante, no se han hallado materiales previos al primer periodo intermedio en las excavaciones de la misión española, lo que hay que considerar esta fuente como fiable. Del mismo reinado de Edén, tenemos otra evidencia arqueológica en forma de un trozo de etiqueta encontrado en el templo de Ávidos, que muestra un dios carnero rodeado de lo que parece ser el témenos de su templo. Si nos centramos en evidencias arqueológicas que demuestren la existencia, el culto o la iconografía del dios, la primera que encontramos es una estatua votiva procedente del templo de Hermasia, datada en la dinastía XXV y que actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston. Es la estatuilla que podéis ver en la imagen. También hay una estela del periodo persa, cuyo propietario es Somtusef Nag, que relata una historia sobre el dios. Fuera ya de su ciudad de origen encontramos más referencias. En este caso, en la moderna Teleldaba, antigua Avaris, capital de los Ixos, durante el segundo periodo intermedio, un templo dedicado a Resef, el dios carnero, que está emparentado con Jerishef en su forma de Jerishef Ra. Por último, existe una estatua conjunta de Ptah y de Jerishef que se conserva en el Museo de Ciencias Naturales de Boston, en el que Dios se encuentra asentado, lo que se intuye de los restos de la figura y la posición de sus brazos, llevando sobre su cabeza su característica coronatev y ataviado únicamente por un kilk mostrando el torso desnudo. A la izquierda de Dios se puede ver una anotación jeroglífica en bajo relieve que dice Jerishef, rey de las dos tierras. Se trata de la imagen que podéis ver aquí a continuación, en el Museo de Ciencias Naturales de Boston. Solo se ve la parte superior de Jerishef, pero se intuye que se encuentra sentado, aunque falten las piernas, ya que el tab que está a su lado da la impresión de que está sentado también. Y en cuanto a evidencias textuales, tenemos bastantes de la presencia del dios, sobre todo en su ciudad de origen, como es lógico. En 2004 se descubrió una capilla en la localidad de Gennet-Netzut, la actual Inasial Medina, o Heracleópolis Magna, que actualmente se encuentra en el Museo del Cairo y que consta de tres partes, la jamba superior, la jamba derecha y el muro. Es en este muro en el que encontramos la referencia al dios, en concreto en la cuarta y última columna de texto, que dice lo siguiente. El hermoso soberano, el más destacado en apariencia y jefe de los vivos, que está en la cima de estos, quien llenó su corazón con los secretos reales respecto a las bellezas en el lugar secreto real, el único amigo en la casa del rey, el amado de su señor el verdadero, el alabado en los dos palacios, el hijo de Jerishef. Esta capilla ha sido fechada en los últimos tiempos del reino antiguo, por la composición de las fórmulas de ofrendas y la gramática empleada. Imágenes de esta capilla podéis encontrarla en la referencia bibliográfica correspondiente que podéis ver al final del vídeo y que dejaré también en la información del vídeo. No es la única mención del dios y fuera de su área de influencia también encontramos algunas. Recordamos de nuevo que no dejaba de ser un dios local, pero tuvo un culto y una presencia importante en todo el país. Encontramos una inscripción con el nombre de Jerishef en el templo de Biblos, en lo que dice lo siguiente, el amado de Jerishef Ra, el príncipe gobernador de Biblos, Abisemu, dotado de vida. Esta es la imagen del obelisco que se puede ver. Jerishef también está presente en la literatura, como se demuestra en cuentos y relatos muy conocidos como El campesino lo cuente. Este relato está datado en el primer periodo intermedio o a principios del reino medio y en él se narra la historia de un campesino al que roban su caravana, por lo que acude a un intendente de nombre Resi a exponer su caso y, de paso, lanzar acusaciones de corrupción. Está estructurado en nueve peticiones. Atestiguamos el nombre de Dios en la cuarta, en la que se indica que cuando el campesino fue a realizar esta denuncia, encontró al intendente saliendo del templo de Jerishef y dijo, oh, favorito, que Jerishef, de cuya casa has salido, te favorezca. Cierto que con una mención tan simple en el cuento podemos inferir lo que ya sabíamos por las excavaciones del templo del Dios, que su importancia a nivel local era muchísima, que su culto estaba bien afianzado tanto en la ciudad como en la época en la que la ciudad se convirtió en capital del norte del país, que coincide además más o menos con la adaptación del cuento. Pero no es la única mención que tenemos en la literatura del Antiguo Egipto. En las llamadas cartas de Hekanang, correspondencia entre un pequeño propietario durante los primeros años de la Dinastía XII, encontramos la siguiente mención. En la estela de Nitocris, que podéis ver en la imagen, descubierta en 1897 en el templo de Karnak y llamada Estela de Adopción, fechada durante la Dinastía XXV, leemos un completo y complejo listado de ofrendas entre las que se encuentra una dirigida a Jerishef, que dice Para Jerishef, señor de Genet-Nesud, cien deben de pan. Y esto es básicamente todo lo que podemos contar sobre Jerishef, todas las evidencias que tenemos y lo que inferimos de todas ellas en lo que respecta a este dios. Para realizar este vídeo me he basado en una bibliografía que podéis ver a continuación, tanto en esta parte del vídeo como en la información del vídeo. Dejo toda la bibliografía, todos los libros leídos y consultados para realizar el vídeo. Recordad que la última etapa está en todas las redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, X o Instagram y por supuesto en el blog, donde voy sacando entradas cada cierto tiempo sobre temas como los dioses del Antiguo Egipto. Muchas gracias por vuestra atención, espero que el vídeo os haya gustado. Por favor, si podéis darle un me gusta, escribir un comentario, compartirlo, cualquier cosa ayuda a la difusión del vídeo y del canal. Muchas gracias.